Cynoco, Malefe, Chris Payne, Fuego, Maestro de los Urbani, You Know Cercate a mí, yo te llevo a volar, por el infinito y más allá Cercate a mí, sin miedo a volar, I just want you to be with me tonight Yo te miré, tan triste y tan sola, mirando la hora Dime por qué lloras, ya no sufras más, aquí soy yo Mires al reloj, ese reloj, no marca el tiempo Mira tu corazón, tu corazón, me sufre por dentro Vente conmigo, yo te enseñaré a volar Vente conmigo Acércate a mí, yo te llevo a volar, por el infinito y más allá Acércate a mí, sin miedo a volar, I just want you to be with me tonight Ya no vale la pena, ya no volverá, yo te enseñaré a volar Para mí tú vales mucho más Eres especial, nada te va a pasar, yo tus heridas voy a curar Mira tu corazón, mira tu corazón, que sufre por dentro Acércate a mí, yo te llevo a volar, por el infinito y más allá Acércate a mí, sin miedo a volar, I just want you to be with me tonight Mires al reloj, ese reloj, no marca el tiempo Mira tu corazón, tu corazón, que sufre por dentro Acércate a mí, sin miedo a volar, I just want you to be with me tonight Vente conmigo, yo te enseñaré a volar Acércate a mí, vente conmigo Yo te llevo a volar Vente conmigo Yo te llevo a volar Vente conmigo Sinocode Yo te llevo a volar Mael F Un nuevo comienzo Vente conmigo Revolución DJ Hunter Yo te llevo a volar Haciendo historia